samsung estrena unos nuevos celulares gama media los cuales quieren destrozar al resto de marcas por completo a marca de celulares como xiaomi real memotrola las quiera acabar ya que estos celulares gama media prometen ser los mejores e incluso prometen tener una buena relación calidad precio pero el día de hoy los analizaremos para ver si realmente valen la pena o más bien son celulares más del montón y más bien no son tan calidad precio como se está diciendo si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy bienvenida a este canal analista text un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora si comencemos la empresa de celulares samsung casi nunca se caracteriza por tener buenos celulares gama media buenos celulares económicos que sean calidad-precio pero se está diciendo que estos dos nuevos celulares gama media de samsung si vienen con relación calidad-precio y que valen mucho la pena y es que realmente tú cuando lo ves se ven celulares súper hermosos y por eso es que llaman tanto la atención y es por eso que el día de hoy vamos a analizar los celulares gama media de samsung los nuevos que sería el samsung galaxy a 34 5 g y el samsung galaxy a 54 5 g los cuales tienen características bastante atractivas pero si empezamos a hablar acerca del apartado del diseño nos vamos a dar de cuenta que los dos celulares son prácticamente idénticos son celulares iguales con este diseño de que parece como si fuera de la familia s 23 le copiaron como este diseño a los mismos celulares de ellos de la gama alta para que así tengan como un apartado premium pero es completamente plástico pero en sí hay que decir las cosas como son el diseño está súper bonito samsung tiene pantallas súper buenas en sus equipos y en el samsung galaxy a 34 tenemos una pantalla de 6,6 pulgadas super amole full hd plus y con una tasa de refresco hasta los 120 hercios por el otro lado el samsung galaxy a 54 tiene una pantalla un tanto más pequeña de 6,4 pulgadas super amole resolución full hd plus y también viene con tasa de refresco hasta los 120 hercios y acá lo que encontramos es una diferencia grande en donde viene su cámara frontal porque si analizamos el samsung galaxy a 34 bienes en forma de gota y el a 54 viene con agujerito en la parte central obviamente el a 34 no me gusta para nada su frontal se ve súper antiguo por allá del año 2018 2019 cuando era este diseño de forma de gota forma uve como le quieran decir y ahora pasemos por el apartado del procesador que es algo demasiado interesante en la versión más barata que sería el el galaxy a 34 viene con el procesador media de dimensity 1080 acompañados de 6 gb de memoria ram también se consigue una versión de 8 gb de ram y en antutu nos da un aproximado de 470 mil 480 mil puntos que es un valor relativamente bien y por el otro lado el galaxy a 54 viene con el procesador propio de samsung el destinos 1380 o 1380 con 8 gb de memoria ram y éste si supera los 500 mil puntos 550 mil puntos en antutu como se dan de cuenta tanto en procesador como en pantalla los dos dispositivos van un tanto parejo y ahora llegamos al apartado fotográfico en donde los dos celulares vienen con tres sensores en su parte trasera así como ustedes los están viendo están formados de la misma manera tres sensores de forma vertical solamente que los del samsung galaxy a 54 la versión más cara sobresalen un tanto más pero el sensor principal del samsung galaxy a 34 es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el sensor principal del samsung galaxy a 54 es uno de sony específicamente el sony mx 766 de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 los dos celulares tienen gran angular y tienen sensor macro a ciencia cierta las cámaras son buenas pero el macro si es ahí un macro reforzado que no es ni macro es como si usted le diera su una la cámara y listo en si no se ve un macro bueno pero en si las cámaras principal y gran angular es también tanto para fotografía como para vídeo y como les comentaba la cámara frontal del samsung galaxy a 34 es en forma de gota que no me gusta para nada de 13 megapíxeles apertura focal 2.2 y la del samsung galaxy a 54 es de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0 que en sí dan buenos resultados y otro punto del cual tenemos que hablar es acerca de la batería ya que es algo demasiado importante y en los dos equipos viene con una batería de 5000 miliamperios y una carga rápida entre 100 mil comillas de apenas 25 vatios que para mí no es carga rápida y aparte de eso no viene con cargador en la caja ni auriculares ni nada simplemente viene con el cable y listo sin cabeza sin nada en sí esto tampoco me parece bien otro punto a añadir de estos dispositivos es que los dos vienen con certificación contra agua y polvo y p67 pero si ustedes me preguntan bueno diego después de haber mencionado las características y decir que son un tanto buenas será que realmente valen la pena tú es mejor optar por otra marca otra alternativa si nos ponemos a analizar las características de los dispositivos nos vamos a dar de cuenta que estamos frente a celulares buenos obviamente no es que sean celulares malos pero opinión personal no son celulares calidad precio por ejemplo el samsung galaxy a 54 lo vamos a conseguir alrededor de unos 490 500 dólares y el samsung galaxy a 34 alrededor de los 400 dólares por lo tanto no son celulares calidad precio en el mercado vamos a encontrar celulares por este mismo precio por un precio menor con características mucho mejores incluso nos incluyen cargador dentro de la caja con una carga rápida valga la redundancia más rápida e incluso nos brindan un procesador más potente en este caso tenemos celulares y buenos son celulares equilibrados con buena optimización pero no son los mejores gama media para este 2023 hay mejores alternativas en ciaomi realme infinis y en otro montonero de marcas hasta en motorola lo único bueno es que ellos se evalúan rápido y el precio caerá por ahí unos 100 dólares y ahí si ya sería como una buena alternativa pero comprarlo así recién acaba de salir no sería tan buena opción de comprar lo ideal sería que si tú quieres comprar uno de ellos porque te gusta samsung y no quieren marcas como ciaomi realme espere que baje un poquito el precio y ahí si va a ser una muy pero muy buena alternativa pero claro están para mí no son calidad-precio pero si son buenos dispositivos que te van a rendir bien para el día a día para juegos en gráficos buenos también en batería también en fotografía en sí son buenos en todos los apartados pero no son los súper destacables que eso quede demasiado claro familia ahora sí regálame tu like te suscribes a este canal y nos vemos en otra ocasión familia analista de chao chao